Ahora tus redes sociales estarán full de likes, full de stories, full de retweets, full de stickers y full de todo lo que te mueve. Contigo Nicaragua activa tu Megapacks con full de redes sociales y más gigas. Tigo Nicaragua siempre ofreciendo los mejores beneficios a los nicaragüenses. Ahora sus clientes prepago disfrutan del full de redes sociales y más gigas en sus Megapacks. Para que siempre estén conectados con la mejor experiencia digital 4G LTE del país. Con los nuevos beneficios de Megapacks los clientes podrán navegar más, conectarse a sus redes sociales favoritas como Facebook, Instagram, Whatsapp y Twitter gratis sin consumir sus megabytes. Además los Megapacks vienen con llamadas ilimitadas a todos los tigos desde 70 Córdobas. Minutos válidos a números de Tigo de Centroamérica, es decir Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Además de mensajitos. Y si solo desean internet los clientes también podrían disfrutar de redes sociales gratis y hasta 12 GB para que naveguen mucho más activando los super bonos de internet. Los Megapacks se pueden activar a través de nuestros diversos canales de venta como en tu pulpería más cercana. También en la aplicación Mitigo que se puede descargar desde Google Play o App Store marcando asterisco 123 numeral o enviando el comando vía mensaje del texto al 7000. Tigo siempre con las mejores promociones.